Los compañeros han presentado, los docentes de todas las escuelas técnicas, agrotérnicas y centro de formación profesional y otras escuelas secundarias no técnicas de la provincia, un petitorio, pidieron al gremio que lo eleve, directamente dirigido al señor gobernador, solicitando que la titularización sea dada para aquellos que ingresaron hasta el día en que se puso en vigencia el nuevo reglamento de concurso, que es la llamada resolución número 1000 del Consejo de Educación y esta resolución se puso en vigencia el día 19 de junio del corriente año, por lo tanto hasta esa fecha solicitan los compañeros que se lo tengan en cuenta para titularizar, eso ha sido elevado con cerca de mil firmas, señor gobernador, estamos a la espera, la docencia lo canalizaron para ordenarnos a través del gremio y esa es la postura que tiene el gremio, que surgió también cuando se hizo la propuesta de titularización junto con la última recomposición salarial que se dio hace un par de meses, así que es el mandato que tiene la entidad, por un lado estamos a la espera de la respuesta del señor gobernador a este pedido de esta cantidad de gente que firmó, pero sabemos que hay muchos más que no han podido firmar, pero que están también esperando esta respuesta positiva en la provincia y por el otro hemos sido convocados a AMET junto con la otra entidad que comparte la paritaria por el Ministerio del Trabajo para una audiencia de inicio de la negociación paritaria para titularización de nivel secundario y superior, así que nosotros estamos a la espera de la respuesta del señor gobernador y además vamos a ir, ya lo hemos adelantado en otros medios y acá aprovechamos la oportunidad a través de hacerlo, AMET va a llevar la postura que le han encomendado a las bases que se le han hecho conocer al señor gobernador, que la fecha de ingreso última para acceder a la titularización sea el día de puesta en vigencia de la resolución número 1000, que es el nuevo reglamento de concurso que rige en la provincia para todos los niveles menos el superior y que es el 19 de junio de 2013 supongo mucho más caridad,ップ presencia de alumno de porque hay y los